Música Andas por esos mundos como yo No me digas que no existes Existes Nos hemos de encontrar No nos conoceremos disfrazados y torpes Por los mismos caminos echaremos a andar No nos conoceremos distantes uno de otro Sentirás mis suspiros Y te oiré suspirar ¿Dónde estará la boca? La boca que suspira Diremos al camino volviendo a desandar Quizá Nos encontremos Frente a frente Algún día Quizá Nuestros disfraces Nos logremos quitar Y ahora me pregunto ¿Cuándo ocurra? Si ocurre ¿Sabré yo de suspiros? ¿Sabrás tú Suspirar? No 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 Gracias por ver el video.